Mata una, ¿no? La ha regalado Toma Ponte sin pelear ya Ponte sin pelear que te los tienes delante Mira que gatito Hoy puede ser una en día, chicos Yo a la izquierda Dale, dale Oh, cómo viene esa Mira, te ha hecho la segunda Tira al X Y la izquierda vienen cuatro Mira, mira, ¿qué me ha hecho aquí? Mira, ¿qué entra? 7, 8 Agacha, tío, Nacho A la izquierda he tirado yo, a la izquierda Buena Hostia, caba la lenta Caba la lenta, tío, caba la lenta Nacho Tío, ¿he visto? Métete, métete que no te dé el sol ahí Métete, detrás mía, Nacho Detrás mía Aquí ahora sí que brilla Ahora sí que brilla Ahora nos pega el sol, ahora sí que brilla Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Mira, 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 tío No tiréis, tío Esperad que vamos a ir a la meter Déjate de tirar hispollas, tío Hostia, madre mía Ahí viene, ahí viene Adelante, adelante Mirad esta, halcón, halcón Miradlas aquí ¡Muera! ¿Ha matado? No, yo sí Miradlas aquí, coño Que yo lo veo, pero si vienen aquí a la izquierda Que te cargas ¿Y estas qué? ¿Las ves de frente? Todas, vienen todas, vienen todas, Nacho, Nacho Venga, una ¡Ah, qué fuerte, tío! Cuidado, nada Bueno, bueno, bueno Muy buena Oh Oh, qué maldito Lardos, lardos, ¿eh? ¿Qué le son? La otra también la puedes dejar matar Acuérdate que Miren todas, ¿eh? No te muevas, Nacho No te muevas, no te muevas Todas, todas, ¿eh? Nacho, todas Vale, vale Vale, vale Lardos, otra, otra Yo te he matado dos Te he matado una Aquí entran No te muevas, ¿eh, Nacho? Por Dios Uf, uf Estas ya están No, va muy alta Va muy alta Ahí viene una mal bajada Izquierda, izquierda Izquierda viene en tres, cuatro Viene un bando Ahora Ahora, ahora poco, ¿eh? Poco, Inés Poco, poco, poco Poco, poco Tú, tú Eso es matar una paloma Porque la has adelantado justo Vuelo, bueno Por tu lado, Nacho Por tu lado, Nacho Ojo, ojo que por tu lado A ver, a ver Cuidado, ¿eh? ¿Dónde están? Te lo muevo yo Te lo muevo yo No, 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 no Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Por ahí No, seguro, tío Si es que yo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno A ver, a ver A tirarnos Baja, mira, mira, mira Nacho Qué bonito, tío Qué bonito Ay, señor Qué temple Ay, maestro Ay, maestro Ahí te va 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 Buena Ha caído Ha caído, ha caído Pero van a la comida Viene, mira No las traemos Pa' arriba Pero, macho Vienen ahí A comer Ahí no Y ha puesto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se ve el tirón Hostia, la tío ¿Qué hago a eso? A ver La verdad es que ahora la puedo reventar Viene, viene Viene La cimber Vamos Se ha posado Tírale ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Un poco los cimbeles Que vean Es que Cállate Cállate Madre Qué bonito Ahí va Vamos, Ignacio, eh Vamos a matar Varias Tiro Tiro Hay alguna coisa Hay alguna cola no Tiro Gracias por ver el video.